Ahora va a ser diferente, con duda no va a eso, que es la cara de la gente. Vamos a apoyar a la señora que nos va a acompañar, que es todo el país, con todos, que con duda no va a eso, que se cuesta no va a eso, que va a ser fina, nunca más. Señor, señora, va a ser diferente, con duda no va a eso, que es la cara de la gente. Señor, señora, va a ser diferente, con duda no va a eso, que es la cara de la gente.